¿Qué tanto los factores que disminuyen la oxigenación en términos generales y la oxigenación cerebral en particular están afectando también esta calidad del mantenimiento que podían tener un cerebro como los que apreciamos y lo decía usted de nuestros maestros de hace 30 años? Sí, mire, los únicos datos que tenemos así, fehacientes, son Como usted sabe el Alzheimer está caracterizado a nivel microscópico por la presencia de unas placas que se llaman placas seniles y unas marañas dentro de la neurona en donde los microtúbulos de la neurona se rompen y se pegan con una serie de proteínas insolubles, fosforiladas que se llaman las marañas neurofibrilares y se han estudiado los contenidos de estas marañas y tienen alteraciones en dos proteínas fundamentalmente el beta-amiloide y una proteína que se llama Tau Vamos a ir a un corte para que nos continúe explicando ¡Gracias!